Radio 13 presenta Editorial, un punto de vista con Javier Solórzano. Aquí estamos, javiersonorzano.radio13.com.mx para que usted nos vea, nos escuche y participe. Mire, el tema de pasta de conchos ha sido un tema de la mina de pasta de conchos, de recuerdo la mina que explotó y que murieron más de 60 mineros ahí, de una manera muy dramática, muy dolorosa, en la cual surgieron muchas hipótesis y algunas de ellas ya hoy comprobadas, como la falta de seguridad plena, como todo un conjunto de circunstancias que se dieron alrededor de la propia mina, de manera colateral el conflicto del sindicato minero con el gobierno, muy claramente establecido, reconocer o no reconocer al líder. Y luego todo lo que vino después, que es, si me permite decirlo de manera muy grosera, es la vendimia, auténticamente. Todo el mundo trató de aprovecharse de lo que ahí pasó. Han pasado ya más de dos años y le diría que en algún sentido se aplica aquella máxima de una vieja canción, que estamos otra vez donde empezamos. Déjenme decirle por qué. A lo largo de todo este tiempo ha habido aspectos muy positivos, muy favorables y aspectos que no lo son. Yo creo que eso no lo pierda de vista. ¿Cuáles son los aspectos que han sido muy positivos y muy favorables? Los aspectos muy positivos y muy favorables han sido que en muchos casos se ha dado una cohesión al interior de las familias que hoy por hoy es una cohesión de enorme valor. Segundo, que en algunos casos ha habido un convencimiento de cómo deben de quedar las cosas. Y hablo, pongamos de nombre y apellido al asunto, de las indemnizaciones, de los dineros, de lo que se les debe de pagar. Pero también ha habido aspectos altamente negativos. ¿Cuáles son los aspectos negativos? Yo creo que los alcanza a ver. Se ha politizado, se ha engrillado el asunto de una manera desmedida. Y han aparecido nuestras autoridades, pocos sensibles ante muchas cosas. Y de repente han aparecido más del lado de la minera que de los propios trabajadores. Conste que he dicho han aparecido en muchos de los pasajes. No es que siempre hayan aparecido. Hoy está la confrontación, está claramente establecida. Uno ya sabe qué piensan unos, qué piensan otros y qué piensan otros. Le voy a decir dónde adquiere toda una dimensión nueva y una dimensión que por favor tenemos que atender de manera verdaderamente rápida. Esa situación que tenemos que atender verdaderamente rápida es que resulta que algunos familiares, no todos, algunos familiares de los mineros fallecidos en pasta de conchos han tomado la decisión de meterse a la mina y ellos garantizan que lo están haciendo con conocimiento de lo que hacen. Quiere decir que van con personas que saben. La Secretaría del Trabajo por su parte dice es una irresponsabilidad y el Grupo Minera México dice los voy a demandar. Fíjense nada más, ¿no? Con los cadáveres, con los muertos ahí, ¿en qué estamos? En un circo de tres pistas, en donde cada quien juega para su santo y creo que se ha empezado a perder de vista el sentido. O sea, el paso del tiempo ha colocado, de manera me parece un cuanto tanto insensible a las autoridades y a la propia empresa, al paso del tiempo han dicho bueno, ya demos de la vuelta a la página. Cuando los propios familiares dicen, ¿cuál vuelta a la página? Yo quiero a mis muertos, quiero enterrar a mis muertos, no me digan que se murieron, los quiero ver y los quiero enterrar. Es una situación, créame, muy delicada. Es muy delicada, ¿sabe por qué? Porque nos confronta como nación, nos confronta como sociedad, o sea, no podemos resolver esto. Y luego fíjense las cosas que han pasado. Se les dieron una serie, se construyeron una serie de casas. Hubo una propuesta muy interesante que salió de parte de Susana Zabaleta que dijo, yo quiero ayudar en todo lo que se pueda porque ella es de Monclova, es de Coahuila. Entonces, bueno, se hizo ahí una... A eso se unió Televisa, se fueron uniendo muchas instancias. Y entonces se hicieron las casas. Y se hicieron las casas y cuando se hacen las casas, déjenme decirle qué es lo que pasa. Se hacen las casas y resulta que las casas no se habitan. Y luego se hacen casas en donde el tamaño donde puede dormir la gente es de dos por dos. ¿Quién duerme ahí? O sea, es el tamaño del cuarto. Y entonces luego hay los vivales, los que dicen, ¿sabes qué? Vamos a sacarle más a la empresa. Entonces, todo mundo juega para su santo. Y si usted se da cuenta, es un asunto delicadísimo. Es un asunto gravísimo porque la gran pregunta es, ¿y dónde están los muertos? ¿Y dónde están los familiares? ¿Y qué tanto se ha cumplido con lo que se debe de cumplir y lo que se ha prometido en función de los familiares? Que esa es la clave. De la noche a la mañana uno se queda sin padre. Así pasó. O se queda sin esposo. Se queda sin familiar, sin amigo. Me lo arrebatan. Y pras, explotó. Y me dan explicaciones y explicaciones y yo sigo sin entender. Y el gobernador nunca quiere inaugurar las casas porque dice, no, no, ya me las vamos a inaugurar. Y cada vez, me consta, se lo puedo decir, cada vez que están a punto de inaugurar, les posponen. Le puedo adelantar. A Fundación Televisa le han pospuesto tres y cuatro veces la inauguración de las casas el gobernador. Es que la agenda del gobernador, cuando hay casas que se hicieron bajo condiciones muy desfavorables, pero hay casas que se hicieron muy bien. Hay casas que la gente no habita porque también dice, es que aquí me voy a meter en qué, o sea, voy a meterme aquí y entonces voy a aceptar todo lo que ellos dicen. Y si yo quiero el cuerpo de mi marido, y si yo quiero a mi padre, entonces eso ya me va a quitar. Entonces yo ya cedí y se hace un engrillerío que para qué quiere. Y luego eso, agréguele que hay organizaciones como la que encabeza Cristina Oberbach, que son organizaciones que han hecho su trabajo, que han estado ahí dándole duro y macizo todo el tiempo, y resulta que ahora ya son señaladas. Y entonces estamos en un terreno, yo sé que lo que le he dicho posiblemente le puede volver loco o loca. Bueno, es una locura lo que ha sucedido en todo esto. La gran pregunta es, ¿vamos a dejar que se vuelvan a meter los familiares a la mina de pasta de conchos más allá del nivel 15 y con consecuencias que no sabemos? ¿Están suficientemente seguros los que están entrando? ¿O ahora va a jugar también el Grupo Minera México a demandarlos porque se metieron? ¿O les va a seguir diciendo bola de irresponsables la Secretaría del Trabajo? Por lo pronto, nadie me hace pensar que lo que he dicho en esta parte final, así va a continuar. Bueno, reflexionemos lo que pasó en pasta de conchos. Por Dios santo, fue una tragedia, fue un drama, fue la muerte y hay responsabilidades. Y estas responsabilidades, en algunos casos, han sido claramente instrumentadas, es decir, se ha lanzado y se ha ido en contra de aquellos que son responsables de lo que pasó. Pero hay otros casos que no, hay otros casos que no, y esos son los que hay que atender. Bueno, pues aquí andamos. ¿Qué tema pasta de conchos? Duele, eh. JavierSoluzano.radodice.com.mx para que nos vean, nos escuchen y participen. Gracias, adiós.